Hemos realizado un ejercicio de entrenamiento y de revisión de capacidades de nuestra fuerza de tarea de armas combinadas del Ejército Nacional. Este ejercicio que se hace de forma rutinaria, lo que buscaba era determinar las capacidades, el entrenamiento que tiene nuestro Ejército Nacional en las zonas de frontera y particularmente en la Guajira. En los cuatro puntos cardinales de Colombia, desde la Guajira hasta la Amazonas, sin tregua, está nuestro Ejército en la defensa de los colombianos y en la defensa de nuestras fronteras, no importa la amenaza que sea. A diario nuestra fuerza de tarea de armas combinadas ha buscado prevenir, proteger y por supuesto garantizar la seguridad en la Guajira, en Arauca, en Norte de Santander, en el Bichada y en todos los puntos de Colombia, particularmente en la frontera. Hoy revisamos las piezas de artillería, miramos el comportamiento de los escuadrones especiales, de los sistemas antitanque Spike, miramos los sistemas de fuego, la operación de los vehículos cascabel y gladiador y algunas de las capacidades armamentísticas que fueron exhibidas durante esta demostración. Insistimos claramente que este ejercicio lo hacemos como parte de la rutina diaria que tiene nuestro Ejército Nacional, donde tiene estos ejercicios, este entrenamiento a nuestros soldados del Ejército y por supuesto en estas instalaciones donde además del entrenamiento se da el mantenimiento que hace nuestro Ejército Nacional. ratificamos que Colombia tiene una apuesta fundamental con nuestras fuerzas militares y de policía de garantizar la protección, la vida, la ahorra y los bienes de todos los colombianos en la frontera, en la Guajira y en todos los rincones del país. ¡A mi orden! ¡A su orden! ¡Fuego!